Buenos días, si les parece, pues comienzo yo y les cuento las líneas generales de esta convocatoria, de esta reunión que hemos mantenido y posteriormente el consejero de Fomento y Medio Ambiente podrá concretarle algunos aspectos. Estamos hablando de una reunión con todos los presidentes de las diputaciones de Castilla y León. Esto en primer lugar creo que tiene que ser el símbolo de algo que para nosotros es muy importante, que es la coordinación entre las administraciones. Tenemos muy claro que tenemos en este momento una administración central, una administración autonómica y unas entidades locales en las que dentro de nuestra distribución en Castilla y León tienen una importancia fundamental. Estamos hablando de una comunidad autónoma con 2.248 municipios que requieren esa coordinación, que requieren esa unión y las diputaciones provinciales en este momento representan la forma de acercar al ciudadano muchas de las políticas que se deciden a nivel autonómico, pero que sin su colaboración no serían adecuadas. Hemos centrado esta reunión en aspectos que afectan al mundo rural, que les detallará el consejero de Fomento y Medio Ambiente, y la parte de empleo que creemos que es un objetivo primordial en nuestras políticas, pero también en las suyas. El empleo local que en esta ocasión ha sido pactado, como es habitual, dentro de esa estrategia con los agentes sociales y que va a permitir que muchas personas tengan no solamente un puesto de trabajo durante seis meses que les permita una mayor estabilidad, sino que también este empleo local va a permitir que esos proyectos estratégicos de comunidad, esos proyectos de dinamización de turismo, pues produzcan unos resultados complementarios. No solamente es tener un puesto de trabajo, que ya es suficientemente importante, sino también contribuir al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Por eso, para las diputaciones en general y para los entes locales, los ayuntamientos, hay varias líneas de las que yo solamente les voy a destacar. Hay otra que va dirigida a servicios y obras de interés general, que ahí cabe lo que desee ese ayuntamiento, es decir, la propia autonomía municipal lo va a decidir. Hay otra que va destinada a servicios turísticos y medioambientales, porque sabemos que es uno de los potenciales de nuestra comunidad autónoma. Y ahí también se les va a permitir que dentro de sus propios objetivos turísticos, de la posibilidad de unirse para grandes objetivos estratégicos, imagínense el Camino de Santiago, las rutas de Santa Teresa, es decir, que varios municipios hagan proyectos conjuntos, y otra línea específica para aspectos forestales, entendiendo los forestales y el medioambiente en su conjunto. No solamente prevenir incendios, no solamente que estén en perfecto estado, sino también que sean una fuente de aprovechamiento turístico y aprovechamiento forestal. Esas son las tres líneas que dentro del plan de empleo local hemos trabajado hoy con los presidentes de las diputaciones. El resto las iremos contando, a los ayuntamientos, a los demás de 20.000 tienen otras consideraciones. Y posteriormente la reunión seguirá en esa parte que decíamos medioambiental, en esa parte de fomento, donde abordarán desde las telecomunicaciones, el transporte y todo lo que quiera ahora comentarles el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muy bien, muchas gracias, vicepresidenta. Pues efectivamente para nosotros, para la Junta de Castellón es una reunión muy importante el tener aquí a las diputaciones provinciales, a sus presidentes, en distintos planteamientos que son de mucho interés para la comunidad, como es lo que ha expuesto la vicepresidenta este carácter finalista de parte del plan de empleo local que permite alcanzar objetivos de comunidad y que son objetivos también fundamentalmente de mundo rural. Y si hablamos de objetivos de mundo rural, las diputaciones son instrumentos indispensables para el futuro de nuestra media rural. Yo como consejero tengo que decir y agradecer además a la vicepresidenta y consejera de Empleo que haya abierto ese plan de empleo a unas líneas específicas que lo que atañe a esta consejería tienen esas dos ramas importantísimas como son la rama forestal y la rama turístico-ambiental. ¿Qué quiere decir con eso? Tradicionalmente el empleo local era empleo genérico donde cada ayuntamiento lo empleaba, lo que creía oportuno. Estas nuevas líneas finalistas determinan que ese dinero va para una finalidad específica. La finalidad forestal es muy importante, es una finalidad en la que por primera vez vamos a implicar de forma muy importante a las diputaciones en el marco de la protección ciudadana derivada de los incendios y el marco de la conservación del medio natural. A través de esta línea que va a conllevar entre la aportación económica que harán las diputaciones y el plan pues en torno a 4 millones de euros que permitirá luchar más eficazmente contra los fuegos. ¿Por qué? Porque vamos a mantener limpio el interfaz urbano, es decir, las zonas periurbanas más limpias para que cuando hay un incendio la seguridad de la población esté perfectamente determinada y no haya que acudir a limpiar una zona porque ya esté limpia en base a este plan de empleo. Y como ha dicho la vicepresidenta, a más de otras actuaciones que harán estas brigadas porque van a ser no trabajos individuales sino brigadas perfectamente organizadas y coordinadas con la intervención de la diputación, con sus técnicos, sus capataces que van a permitir pues trabajar en otras líneas, en la zona forestal o preforestal como son los aprovechamientos, los territorios aunque más alejados de la población ya cercanos al monte. En definitiva colaborar con el dispositivo de Castilla y León contra la lucha de los incendios mediante la prevención y mediante una mayor, dando mayor seguridad a nuestros pueblos. Y luego la otra línea muy importante para esta consejería es la línea turística en la parte medioambiental que también es una novedad. Permitir que las diputaciones coordinen determinadas contrataciones de varias entidades o que las propias entidades locales puedan presentar un proyecto de dinamización medioambiental para esa reserva de la biosfera que necesita lanzar un proyecto de comunicación o por esos espacios naturales que están integrados en nuestros municipios y que también necesitan personas que puedan dinamizar es una línea a la que se abre ahora este plan de empleo local con ese cartel finalista. Y luego, por lo tanto, vicepresidente y consejera, gracias por esa implicación de empleo abrirse a los fines de esta consejería que son definitiva los fines de la comunidad. Y pues nosotros continuaremos con la reunión porque ya nos quedan temas propios puros de consejería nosotros queremos plantearles a las diputaciones y ellos a nosotros muy distintos aspectos importantes para el medio rural. Estamos hablando de tratar cuestiones de depuración con un proyecto que vamos a plantearles de implicación para tender a la total depuración de nuestras aguas residuales en todo Castilla y León un proyecto a medio plazo importante y que en definitiva es una finalidad esencial. No es que sea yo una obligación, que lo es, por las normativas europeas pero queremos ir más allá de las propias obligaciones. Eliminando las escombreras, mejorando la depuración de los espacios naturales por lo tanto eso va a ser una parte de nuestro trabajo que vamos a hacer efectivo a continuación. Estamos hablando también de la educación ambiental donde queremos también hablar de los programas de educación ambiental con los escolares y con los niños. Estamos hablando del transporte público, de reeditar e intensificar los convenios para mejorar el transporte público en el medio rural. Estábamos hablando de la política de las estaciones de autobuses, de los apeaderos, de esas pequeñas infraestructuras que están en los pueblos que probablemente no están en las mejores condiciones. Tenemos que dar un paso adelante para dar mayor calidad a nuestros servicios y como es el servicio público de transporte. ¿Qué decir de telecomunicaciones? Uno de los elementos esenciales de esta consejería que pretende en esta legislatura que no haya ningún territorio, ninguna parte del territorio de Castellón que no tenga al menos 10 megas de internet y de banda ancha. Ahora mismo la obligación de servicios públicos de un mega es absolutamente insuficiente para que el medio rural pueda establecer un negocio, una casa rural. Debemos colaborar todos y las diputaciones estoy seguro que asumirán esa propuesta para conseguir al menos 10 megas e ir caminando el horizonte 2020 de la gente agitaria de Castellón y llegar a los 30 megas en todo el territorio. Hablaremos de muchos otros temas, de temas de colaboración en fondos que hubo en su momento cuando había más medios económicos con las diputaciones para abastecimiento de agua, políticas de ayuda a las situaciones de dificultades en verano de suministro de agua. Es decir, muchísimos temas que afectan directa y muy importantemente al medio rural y en el que consideramos, como ha dicho la vicepresidenta, que las diputaciones es un instrumento imprescindible por su cercanía con el territorio y por tanto debemos coordinarnos, debemos poner los esfuerzos comunes para trabajar en ese sentido. Y en el ámbito de la política forestal, pues todo es marcado en el diálogo social porque en definitiva es una línea que la vicepresidenta y por lo tanto responsable del diálogo social se ha marcado en ese diálogo social y sin duda ninguna es el camino que tenemos que recorrer todos juntos de la mano y todos de acuerdo en esas políticas de comunidad.